El Chino Nizama, Jesús Nizama, más conocido como Chino Nizama, tiene una interpretación con mucho cariño para mi entrevistador. Estás con Chendo, antiguamente llamado su agrupación Marpirin, y ahora... Ahora después he cambiado como el grupo Chendo, y con Casta Latina también. Sí, sí he escuchado. Tú te iba a preguntar de Casta Latina. Fantasía Show. Fantasía Show. O sea, trabajas en diferentes agrupaciones. Sí, lo que me llamamos así. Caribe Van, oriundo de Paita, pero están acá. Y Divinos Orquesta. La mayoría de agrupaciones son norteñas, ¿o no? Casi, la mayoría. Sí, pero... Y ese corte, o sea, esa intervención de tu instrumento del saxo dentro de estas agrupaciones musicales, es un poco atípico, ¿no? Porque no se da casi, ¿no? Ah, sí. Porque la pasada te vi con Chendo en el cumpleaños de Marco Yacila, y uno acostumbrado a ver, pues, a los midis, a estas agrupaciones, y ve, de pronto, un saxo, ¿no? Y... Claro, uno tiene que, como ya está todo en el midi, ya está todo en la pista, están trompetas, saxos, todo, timbal, lo que sea, todo, y a uno entra como instrumento de viento, pero no a confundirse, ¿cómo te puedo decir?, con los demás, o que sea apagado por la pista, sino uno tiene que ponerlo de su parte y saber qué... qué voz de instrumento hacer, para que sepan que hay un instrumento en vivo, para que sepan que hay un instrumento en vivo, ya, porque si no, pues, pasa desapercibido el saxo, pasa desapercibido la trompeta, si es en vivo, pasa desapercibido, porque ya, uno tiene que poner lo suyo, no ir a tocar, pararse ahí nomás, como palo, no, yo para eso tribo mis arreglos, porque si no, también hiciera la pantomima de tocar, y ahí ya la pista está saliendo, claro, no, pero no, uno tiene que tocar... Y justo que hemos tocado el tema del saxo, te quería preguntar, tú ya como un hombre experimentado, ya tienes tus 71, ya para 72 años, y de los cuales casi toda la vida has ejecutado, y eres músico, ¿por qué desaparece el saxo de la cumbia? En el Perú, se puede decir, ¿no? Aquí en el Perú, ¿por qué desaparece? De repente uno de los motivos es eso, ¿no? Que tú prescinde, o sea, se prescinde ya del saxo, porque el sintetizador lo va desapareciendo, ¿no? Y vas anulando un... Un o dos instrumentos. Un o dos, que también significa plata, pues, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tal es la facilidad hay? Pues, claro, son esas alternativas que hay, porque el saxo desaparece a nivel nacional, se puede decir, en la zona costa, se puede decir, en Lima, todo, porque la demostración de sierra... Claro, en la cumbia desaparece, pero no en otro género, como en la sierra, pues... Bueno, bueno, la primordial es el saxo. Entonces, parece que acá, en lo que interpretan ese género de música, cumbia, lo que sea, cumbia, va desapareciendo el saxo, porque aparece el famoso teclado. Teclado con los sonidos, y ahí viene un sonido de sintetizador. Claro. Que es el más allegado, como va a reemplazar el... El saxo. Al saxo. Y... Y como también el saxo no era muy esencial, se puede decir acá en el Perú, por los temas, porque el merengue no es oriundo del Perú. O no se practica, porque no se cultiva ese género, ¿no? Claro. Entonces, también, pues, el saxo fue bien suplido por el sintetizador. En Ecuador es diferente. El saxo se sigue utilizando en las agrupaciones tropicales. Tiene las grandes osquetas allá en Ecuador. Aquí mismo es cerca en Ecuador, pues. Posiblemente la desaparición del saxo y por un tema de costos haya perjudicado un poco a la música, a la cumbia peruana, en el sentido de que... Había entreplazantes ya. Bueno, el sintetizador ha podido reemplazar esto, ¿no? Pero cuando hablamos, pues, de grupos musicales de Ecuador, estamos hablando de dos saxos, dos trompetas, dos trombones, se armó un tremendo orquestón, ¿no? Pero acá parece que va desapareciendo el saxo ya, más aún, cuando se vienen a formar los grandes grupos de Chiclayo, pues, de la zona de Lambayeque, como son estos famosos hermanos de Aipén, que ya nomás utilizan dos trombones, dos trompetas, y por ahí, como se van haciendo populares, las otras orquestas también imitan ese estilo, ese género, y con tales instrumentos nada más, también van imponiendo eso, entonces el instrumento de caña, que es el saxo, ya se va apartando de las orquestas. Y a las orquestas solamente, algunas orquestas la usan, por ejemplo, pero actualmente usa, usa, claro, algunas agrupaciones de salsa usan el saxo. ¡Sí! ¡El son! ¡El son! ¡El son! ¡No se rima de la! ¡Saxo! ¡Un día! ¡Y en la cadena de la amistad musical de la onda tropical guanochilana, con cariño, tu banda show, melodías, el agua y tambo, te dedican estas cumbres. ¿Y existen algunas agrupaciones también de música aquí en Lima, de otros géneros, de algunas funciones que hacen, el reggae con cumbia usan saxo por ahí ah claro en el reggae se emplea bastante el saxo pero también ahora hay una fusión de reggae con cumbia hay ciertas fusiones que están haciendo aquí en Lima algunas ocupaciones bien bonitas hay cumbia también bien fusionada bien ejecutada, bien bonita y ahí se utiliza el saxo pero lo que si ya, como yo hablé con Coqui Álvarez el bajista que tenía Armonía 10, en la entrevista él me habla de que desaparece el saxo porque prácticamente el órgano, el sintilizador es el que lo reemplaza lo reemplaza y bueno y también porque ya no se cultiva mucho el merengue como se hace pues en es más en Ecuador hay una cumbia media merengada una cumbia media movida, medio cumbión donde se usa el saxo es mucho más rápido y es una cumbia más alegre más movida para bailarla así entre cumbia y merengue una guitarra hay que ver y también una copita una guitarra hay que ver y también una copita que a mi linda comadrita le vamos a festejar que a mi linda comadrita le vamos a festejar le vamos a festejar la santita nos dará bastante chicha de jora la santita nos dará bastante chicha de jora y es que está bien chumadora para con gusto bailar y es que está bien chumadora para con gusto bailar para con gusto bailar y es que está mal clochcola y es que está bien chica de jora y es que está mal que también hay infusiones la cumbia la cocina con San Juanito la cumbia con el merengue la cumbia Talara fue una de las potencias potencias en cumbia ¿por qué te digo potencia en cumbia? porque nosotros llegamos al Ecuador pasamos al Ecuador ya hasta cerca de la frontera de Colombia por la música que estaba en onda y era fuerte en el Ecuador y Colombia que eran los graduados y los hispanos entonces esos grupos tenían el mismo personal que se formó Estudio Neve en Talara dos saxos nada más saxo alto y saxo tenor su guitarra, su bajo, su percusión y sus cantantes entonces lo llegamos a formar tan igual que era y nos obligaban a tocar esa música por los mismos discos que vendían y nosotros lo tenemos que imitar se puede decir ya pero con la interpretación nuestra y ahí fue acogiendo popularidad Estudio Neve con el tipo de integrantes que tenían desde Tumbes a Guaquías y de Guaquías ya saltó para adelante usando los saxos en la cumbia ¿qué grupos recuerdas haber visto y qué cantante? sí recuerdo a un cantante que era talareño y fue bastante popular en Tumbes y vino a ser popular acá también en Lima Alfonso Nizama Condoy un gran cantante acá vino a Lima de Tumbes poco, poco cantó en Talara después vino acá a Lima y en Lima yo lo vi cuando me sorprendió verlo que integraba como cantante a Dilvel Aguilar a la orquesta de Dilvel Aguilar ahí cantó por mucho tiempo claro, claro y con él tuve la sorpresa también de encontrarme que también había trabajado con el grupo de Yanayaco con el grupo de Marfil acá en Lima sí trabajé con él y al final me dijo Chino, primera vez que trabajo contigo nadie me lo dijo ahí en Yanayaco primera vez que trabajo contigo y tú tenías tu fama en Talara de director primera vez que trabajo contigo escucha y está bien Chino Marco Yacila también me lo dijo ah ya es que te había ganado una fama o sea que mira y quién me lo dice son personas de renom son personas que yo respeto bastante yo al final Alfonso lo respeto mucho como artista y su trayectoria y qué me vas a decir de Marco Yacila y en esos otros artistas regresemos a Talara la Talara de los finales de los 60 o mediados de 60 y 70 en Talara pues existía lo típico de un pueblo norteño talareño sus fiestas tradicionales de carnavales ya pues eran tradicionales patronales se puede decir y en esas fiestas patronales quienes estaban encabezando los bailes los grupos más ranqueados que era Estudio 9 y también los hérarches ya existían ¿qué grupos llegaban allá? ah, los grupos foranos que llegaban a Talara era el Cholo Montenero de Chiclayo el Cholo Montenero no llegaba el Cholo Montenero de Chiclayo y también llegaba Piura Boys con Hugo Rojas Piura Boys con Hugo Rojas a los locales más serios que eran Petro Perú y el Club Punta Arenas Punta Arenas era se puede decir así hablando así en términos de era para todos los los ingenieros jefes de Petro Perú y en el Club Petro Perú llegaba como quien dice toda la plebe que era el pueblo pueblo pero qué baile muy elegante ahí llegaba Piura Boys ¿qué más llegaba ahí? también llegaba Coco y Pocha me acuerdo de Suyana Coco y Pocha también era una orquesta bien seria de Suyana Los King Los King Los King de Suyana bueno estamos hablando del principio de los 70 sí eran muy buenos 71, 72, 73 por ahí exactamente y en los 60 ¿qué año? 65, 66, 67 ya pues después que vienes tú de regresar de Lima no, ya las orquestas talareñas ya talareñas ¿qué eran las orquestas? era la sonora costonera con la matancera hoy chino un mensaje a todos los músicos jóvenes que están de alguna manera que han elegido la carrera de este arte de la música y más aún que han elegido pues los vientos ¿no? y bueno hablemos del músico en general ¿qué mensaje le darías tú a ellos? a los músicos empezando por mi tierra que está Lara a los músicos de ahora y a las orquestas de ahora de que son con jóvenes bien dotados que sean estén en la posición de que estén así ganen los labros que ganen sean las personas más humildes como siempre lo hayan sido que no pisen el peldaño falso en algunas veces cuando están arriba que se puede venir abajo que sean siempre los humildes tenemos muchas agrupaciones en estos momentos que me agrada ver lo que son buenas orquestas como La Tropicana de Oro Negro de Ángel Paredes de Huimberto de Los Ángeles que sigan como músicos pero dando un ejemplo de humildad tanto en lo personal como en lo musical que es lo mejor quizá eso me haya pasado a mí por lo cual con mucho grado tengo esta entrevista de un gran maestro de Jaime Zapata Berrú que se acerca a gente así como es él un grande de los grandes pero humilde en su trabajo de que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes como quizá sin esta entrevista nunca lo hubiese hecho gracias Caimito gracias Jaime Berrú claro gracias a tus datos es que yo también voy a visitar Talara para poder entrevistar pues tal vez a uno de los Ordinolas así ya está bien ahí tenemos a uno de los que aún está en actividad Reinaldo Ordinola que aquí en Lima brilla con luz propia el grupo los amigos del criollismo del chino Ruiz de Talara el chino Ruiz de Talara he sido de pocas orquestas porque yo duraba regular porque era leal en mi grupo era leal había permanencia había permanencia ya después que prescindieron de mis servicios ya pues ya eran cosas de los dueños claro muy bien este chino gracias gracias por conseguirme esta entrevista igualmente Jaime yo sé que acudí a ti porque sabía quien eras tú basta que supieras de que habías pertenecido a Osvaldo Estudio 9 y esa trayectoria musical que es este impresionante que a mí me motivó a llamarte a buscarte para que me consiguieras una entrevista ya gracias gracias un abrazo bien el chino Nizama Jesús Nizama más conocido como el chino Nizama tiene una interpretación con mucho cariño para mi entrevistador Jaime Zapata Berrú gracias gracias con todo cariño a ver como sale gracias con el chino Nizama ¡Gracias! 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 No se asusten si una mano los araña Este es el juego de la piscingaña araña La piscingaña, la piscingaña La piscingaña jugaremos a la araña La piscingaña, la piscingaña La piscingaña jugaremos a la araña ¡Inquivir! ¡Inquivir! ¡Ahí esta araña la me picó! Piscingaña jugaremos a la araña Con tu hermano, con la mano cortada Quédate con la araña ¿Y dónde está la araña? Acá en la de la araña El juego de la araña Si lo juegas y abraña Cuidado con la araña Que espanta que rincón La piscingaña, la piscingaña La piscingaña jugaremos a la araña La piscingaña, la piscingaña La piscingaña jugaremos a la araña Homenaje de Osvaldo Estudio 9 Para la mujer peruana Y ahora sí, llegó la alegría Con mucho sabor, mucho rico Oh, linda mujer peruana Que hoy quieres sentir feliz En esta auténtica cumbia Que con sabor dedicamos a ti Como bella eres primera Todos a unirán en ti Tu dulce cuerpo de diosa Oh, mujer, tuya es mi canción De tu vibrar nos están platicando Que eres orgullo de nuestro Perú Por eso cantamos todos Con alegría, ritmo y sabor Por eso cantamos todos Con alegría, ritmo y sabor Tres, 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 tres Y esto es para que lo goce Marcelo Gopar Allá en Argentina De Osvaldo Estudio 9 Para la mujer peruana Mujer peruana Eres tú mi canción La pisa engaña La pisa engaña La pisa engaña Jugaremos a la araña La cosa es fina Y hizo un baile cuando ella vivía En la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas No dejen la puerta abierta Échale ese rojo No dejen la puerta abierta Échale ese rojo Que de pronto viene el sal Échale ese rojo Que de pronto viene el sal Échale ese rojo